Una mujer fue a un restaurante de pollo frito y le sirvieron esto, y no vas a creer que es. Jeff Bezos se va a ir al espacio el próximo mes, y mucha gente ya está diciéndole que mejor aproveche para regresarse a su planeta. Hay un caos total en las criptomonedas mundialmente, y si quieren saber qué pasa o qué hacer al respecto, quédense. Y soldados casualmente revelaron en internet donde guardaban una bomba nuclear. Y sé que parece broma, pero es cierto. Esto y muchas otras cosas increíblemente geniales e increíblemente tontas más que solo nos hacen pensar en algo. El mundo está cuerdo, digo loco. Amigos, dejen su pulgarzazo arriba en este video y suscríbanse si no lo han hecho aún. Denle click a ese botón. Mi nombre es Jorge Cocoptero y esto es ¿Quién lo hubiera dicho? Parece que la batalla por ver cuál de los multimillonarios se adueña primero del espacio se va a poner más interesante de lo que pensábamos. Y es que el mismísimo hombre Stonks, dueño de una pequeña tienda de libros en línea llamada Amazon, y hombre más multimillonario del mundo, Jeff Bezos, acaba de anunciar que va a viajar al espacio. Por fin se va a regresar a su planeta, ahora que ya se aburrió del nuestro. Como ya lo saben, Bezos es fundador de la empresa de viajes espaciales Blue Origin, que es como SpaceX, solamente que todavía no tan avanzada. Aún así ya le está pisando los talones a SpaceX, porque también tienen un cohete reusable, que lo mostraron hace como tres años y que ya lo probaron muchas veces. Sin embargo, nunca han volado con personas adentro de sus cohetes, algo que por fin va a cambiar el próximo mes. Se va a realizar su primer vuelo tripulado, lo que va a ser el logro más importante desde que se creó. Pues una de las personas que va a viajar en ese vuelo va a ser Jeff Bezos y va a llevar a su hermano también. Además hay una subasta de otro asiento al que pague más dinero, que todavía sigue abierta por si quieren entrarle y va como en 2.8 millones de dólares. El cohete va a llevar la cápsula de los pasajeros a una altura de 100 kilómetros, lo que se le considera ya como la línea en la que pasas al espacio apenas. Y cuando llegue, los tripulantes van a poder quitarse los cinturones de seguridad y van a poder experimentar la gravedad cero. O algo así. Luego el cohete y la cápsula van a regresar a la Tierra ayudados por paracaídas. Y bueno, a la parte de abajo creo que se va a regresar y se va a acomodar solita. Creo que esto es una buena decisión porque no cualquiera confía tanto en su empresa como para dejar que quemen miles de kilos de combustible debajo de ti y que te lancen literalmente hasta el espacio. O tal vez de verdad es un alien que se perdió y todo lo que ha hecho hasta ahora solamente es para poder regresar a su planeta a casa. Ese sería un buen argumento para un libro o una película, espero que no lo hayan hecho ya. Y es que estos multimillonarios la verdad es que a veces sí parecen como aliens o supervillanos. Como que tienen algo un poco diferente a nosotros los simples mortales y con esas cosas que hacen a veces parece que hasta lo hacen a propósito. Como el otro hombre espacial Elon Musk que además de tener mucha prisa por regresarse ya a su planeta también mientras está divirtiendo jugando con el mercado de criptomonedas. Y es que cada tweet que publica es un movimiento instantáneo del valor del Bitcoin y de en general de todas las cripto. De hecho si ven la gráfica se notan los días que tuitea sobre eso, se ve muy marcado. Que viéndolo desde una perspectiva amplia se ve muy ligero pero eso en realidad son millones de dólares de personas que perdieron los ahorros de su vida. Claro que si pusiste los ahorros de tu vida en Bitcoin y luego los pierdes pues tal vez te lo mereces. Por favor nunca pongan más del 10 o 15% de todo lo que tienen en criptomonedas. Eso es algo que todos deben saber. Dogecoin de aquí a la luna. A menos que tengan una máquina del tiempo o a menos que vayan a comprar al Necaxa en NFT. De hecho esa es la peor idea del mundo. Esto ya tiene días pero tengo que mencionarlo porque si está como para el mundo está loco. Y es que el futbolista alemán Mesut Ozil junto con la actriz Eva Longoria y la modelo Kate Upton y otros deportistas están vendiendo al Necaxa como NFT. Bueno estaban porque ya detuvo la subasta la liga mexicana. Como lo sabemos el Necaxa es un equipo de media tabla para abajo. El NFT era por 1% de participación y hasta donde vi hace unos días costaba como 1.2 millones de dólares por 1%. No le pierden ¿verdad? Estaba un poquito caro. No sé como que se me hace que no fue tan buen negocio comprar la mitad del Necaxa amigos famosos y multimillonarios. En cambio se hubieran comprado a la máquina del Cruz Azul campeones. Entonces ahí sí hasta hubiéramos ido corriendo a empeñar nuestros Playstation para comprar ese NFT. Pero no, obviamente no iba a pasar eso. La burbuja de los NFT ya explotó, digamos que ya se estabilizó. Y definitivamente no es buen momento para nada que tenga que ver con las criptomonedas. Sin embargo no todas son malas noticias con eso. Porque hay un país que ya va a adoptar el Bitcoin como su moneda oficial. Y es El Salvador. El presidente de este país, Najib Bukele, va a presentar una iniciativa al Congreso para que junto con el dólar estadounidense el Bitcoin se acepte como la moneda legal. Y esto es más grande de lo que parece porque se convertiría en el primer país en hacer esto. Y si se logra seguro muchos otros países seguirían el ejemplo y también comenzarían a hacerlo. O sea que la cosa no pinta tan mal. Y si me permiten ahorita vengo porque voy a empeñar mi play para comprar Bitcoin. Es broma, no se les ocurra hacer eso. Y ahora un poco de relleno rápido. Esto sí es de lo más paranormal que he visto en mucho tiempo. Y es que una mujer que fue a un restaurante de pollo frito en Filipinas cuando le sirvieron su comida se encontró con esto. Obviamente esto es carne de alienígena. No encuentro otra explicación. O tal vez ese pollo ya tenía 10 años de haber sido cocinado. Pero después de haberlo checado bien se dio cuenta de que tan solo era una toalla frita. Ah bueno entonces no hay problema esa es una situación muy típica. Así que sacó su teléfono y lo grabó y le tomó fotos a esta obra de arte culinaria. Y después de compartirla en redes sociales al otro día ya estaba cerrado el restaurante. Las redes sociales y demás apps son tan poderosas ahora que además de cerrar restaurantes de toallas fritas. Pueden provocar lo único peor que eso. Que estalle la tercera guerra mundial. Y no crean que estoy exagerando amigos. Un periodista hizo una investigación en la que logró encontrar fácilmente una base secreta de bombas nucleares. Esta base ahora no tan secreta de Estados Unidos se encontraba en Europa. Y no van a creer la forma en la que la encontró. Los soldados tenían que memorizar el itinerario para la guardia y el mantenimiento de la bomba y de toda la base en general. Y se les ocurrió apuntar todo en una app de tarjetas de memoria que son como notas para que no se les olvidara. El problema es que no se dieron cuenta de que esta app ponía disponibles en internet todos sus apuntes. Entonces solamente bastaba con hacer una simple búsqueda para enterarse de todo. Y de acuerdo con algunas pistas y una foto que subieron los soldados a Facebook, este periodista pudo encontrar en Maps la localización exacta de la base. Tan solo comparando objetos que se ven a lo lejos en la foto. Pero eso no termina ahí porque además también pudo saber el modelo exacto de la bomba y muchas otras cosas así. Después cuando mandó mensaje para ver qué opinaban los del ejército, los datos fueron borrados casi de inmediato. Esto es similar a una vez que soldados revelaron localizaciones y planos de bases secretas por usar apps de correr. Y la verdad no sé qué pensar de esto, esas son las personas encargadas de la seguridad del mundo. A veces uno entiende a Jeff Bezos que ya se quiere ir a otro planeta mejor. Regresa a casa, hombre stonks, tu planeta te necesita. Muchas gracias por ver este video, si les gustó ya lo saben, dejen su pulgar saso arriba. Tampoco se les vaya a olvidar darle click a ese botón para suscribirse y click a la campanita para que les llegue notificación cada vez que suba un video nuevo. Si llegaron hasta este momento del video, ya se volvió casi una tradición que les voy a poner un reto para que pongan en los comentarios. La vez anterior fue dejar muchos espacios entre palabras en los comentarios y ahora va a ser lo contrario. No dejen nada de espacios entre palabras todo seguidito. Hagamos que la sección de comentarios sea toda una obra de arte, una sopa de letras. Y los comentarios que sean mejores yo les voy a dejar mi corazoncito. Ya que están en eso, síganme también en las redes sociales. Les voy a dejar aquí abajo los enlaces para que lo sigan fácilmente. Sobre todo en Instagram que voy a estar posteando casi diario, por lo menos historias. Así que síganme en Instagram. Y yo de nuevo les digo muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Bye.